Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Más Qué gusto da saber que tenemos un propósito, hermanos Porque vieron que estamos así algunas veces invitados a seguir tantas mentiras Que vas a ser feliz Porque la gloria, acá, si buscamos en el diccionario O en el contexto donde ustedes busquen interpretación Podemos que ver, en la religión cristiana dice el diccionario Estado de felicidad plena Dice inexplicable, inefable ¿Por qué? Porque según la religión cristiana La gloria es estar en la presencia de Dios La Biblia dice Y vamos a poder de alguna manera interpretar Lo que es la gloria de Dios, su presencia Por lo que está escrito Porque verdaderamente no lo vamos a poder dimensionar Porque estamos absolutamente limitados Para poder dimensionarla Por nuestra humanidad Pero Dios comparte y revela Y repito, comparte Su gloria con nosotros Es más, somos los encargados Somos los responsables De enseñar la gloria de Dios Y es muy bonito poder entender eso Para que todo lo que hagamos En el lugar que nos encontremos La posición que nos toque Ya sea de gobierno O posición social Porque vieron que hay muchas diferencias Ah no, ese tiene un apellido De nivel Ah no, ese es un apellido común Ah no, aquel tiene mucha plata Ah no, aquel es un intelectual Un entendido De la ciencia Lo que fuese, ¿verdad? Que parece como que Hace una diferencia entre la gente Pero créeme que puede haber Una persona Según lo que nosotros consideramos De nivel bajo Refiero humanamente hablando Ya sea por escasos recursos No tener dinero Por escasa preparación Tener de alguna manera Ignorancia en cuestiones De la letra O de los estudios De la ciencia Créeme que puede haber gente En esa condición Que sabe más de la gloria Que muchas personas Que están siendo aplaudidas hoy Ese gozo inefable De poder caminar En la presencia de Dios La presencia de Dios No es algo que tus ojos Van a poder Observar Porque si vos le podés Literalmente Por un segundo Ver a Dios Vas a caer muerto No podemos observar a Dios Pero el Señor Con los ojos naturales Cerrados Pero con los ojos Espirituales Los ojos de la fe Abiertos El Señor nos permite Ir contemplando Ir aprendiendo Ir experimentando Lo que representa Su gloria Para con sus hijos Desde el primer versículo De la Biblia La palabra de Dios Declara que Dios Hizo los cielos Y la tierra Hasta el último capítulo Otra vez de la Biblia Donde Dios Va diciendo Que Él va a ser Un cielo nuevo Y una tierra nueva Se considera Como la fuente Digna de alabanza Por todo lo que existe Solamente A Dios Eres el creador De todo Eso te incluye a vos Ahora decirle Dios te hizo Para su gloria Dios te hizo Para su gloria Entonces la adoración Es la respuesta Apropiada Al poder Creativo Y sustentador De Dios Con frecuencia En la Biblia El pueblo de Dios Lo alababa Porque reconocía Que Él es El creador De su existencia De que Dios Es el creador De los cielos Y de la tierra Y de todo lo que hay En ella Leemos Nehemiah Capítulo 9 Versículo 6 Tú solo eres Dios Tú hiciste Los cielos Y los cielos De los cielos Habla de un lugar Espiritual Que no está Al alcance De nuestro Entendimiento Pablo tuvo Una revelación Tuvo una participación De ese lugar Y Pablo no lo pudo Explicar Porque Él dijo Inefable Inexplicable Inimaginable No le es dado Al hombre Poder transmitirlo Tú eres el creador De todo eso Está diciendo Nehemiah Él está participando También de esa revelación Esa revelación Dice La segunda carta Timoteo 3 16 Todas las escrituras Es inspirada Por Dios Y viene una inspiración Y Nehemiah Dice Solo tú Eres Dios Y tú hiciste Los cielos Y los cielos De los cielos Con todo su ejército Continúa diciendo La tierra Y todo lo que Está en ella Los mares Y todo lo que Hay en ellos Y tú Vivificas Le das vida A todas Estas cosas Y a los ejércitos De los cielos O leo mejor Y los ejércitos De los cielos Las huestes espirituales No de maldad Te adoran También Lo expresa el salmista En el Salmo 95 6 Venid Adoremos Y postrémosnos Arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor Para comenzar a hablar De la gloria de Dios Y de lo que Representa nuestra existencia La cual Es Para la gloria De Dios Tenemos que ponernos De acuerdo En este sentido Él nos hizo a nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Y cuando nosotros Reconocemos De que hay un creador Sobre nuestra existencia Nosotros Automáticamente Desde nuestra conciencia Desde nuestra capacidad De entendimiento De razonar De comprender Porque somos humanos Nosotros somos distintos A todo el resto De los seres vivientes Y lo vamos a leer Ahora en la Sagrada Escritura Hay Hay cuerpo animal ¿Sí? Ustedes pueden ver Que el perro Al igual que nosotros Los seres humanos Tiene riñón Tiene hígado Tiene estómago Tiene cerebro Corazón Todo eso Hasta su forma de reproducción Es similar Son mamíferos Todo lo que Lo que sabemos Pero nosotros Los seres humanos Tenemos Una capacidad distinta Que es la de comprender Las cosas En un razonamiento Por eso dice Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu mente Entendiendo Y a partir De lo que estamos Hablando ahora En la predicación Entendiendo De que Él Es Tu Hacedor Qué fantástico Es poder comprender Que fuimos creados Y cuando nosotros Los seres humanos Que somos imagen de Dios Desarrollamos Porque tenemos Esa capacidad creativa Desarrollamos Cualquier cosa Que desarrollamos No las hacemos Por hacer nada más Tienen una finalidad Que va Y atendé bien Lo que voy a decir Que va de la mano De nuestra necesidad Dios No Nos hizo Porque Él Necesitase de nosotros Lo vamos a leer ¿Y por qué hago énfasis? Porque cuando Vuelvo a decir Cuando nosotros Hacemos algo Lo hacemos para suplir Nuestras necesidades Algunas veces son falacias Verá Inventamos necesidades Para poder vender Y todo ese Mundo de mercado Verá Pero genuinamente Cuando vino la rueda Cuando se inventó la rueda Y todas esas cuestiones Las aleaciones Y los mestales Más fuerte Y todo eso Mejoró la calidad de vida Ni que decir Con las comunicaciones Y los medios de transporte Pero Dios No necesita de nada Igual te hizo Igual te hizo Para mí es fantástico Poder comprender Que Él no me necesitó Y me creó Y que mi existencia Está puesta De tal manera Sobre la faz De su creación De tal manera Que tengo que reflejar Su gloria Si eso no te seduce Para abandonar el pecado Si eso no te seduce Para dejar las cosas Que te tientan Hacia el error Créeme que ya nada Te va a seducir Vamos a entender O si no O si no escúchame Lo comprende Lo comprende No fui encubierto De ti O no fue Encubierto De ti Mi cuerpo No es que pasó Algo ¿Cómo salió Esta señorita? Oh mira ¿Cómo salió Aquel muchacho? No Bien que en lo oculto Fui formado Acción del invisible Decirle al que está Aceptate como sos Sí porque yo tuve Mucho tiempo Muchas dificultades Hermano Esto no está acá En mi bosquejo Pero tuve muchas dificultades Porque yo soy peticito Y siempre yo competía Con otro Que era de mi misma Estatura Porque era O él O yo El primero de la fila Y yo me hacía En baretea Y teníamos cinco hermanos Jugábamos mosquetes Y estaba entrenado Para ponerle al otro Ahí adelante Pero realmente No sé ni si yo Así hacía No sé si él era más alto Pero yo no quería Ser el primero de la fila Porque siempre había Marcantes para el primero Y para el último ¿Verdad? Si vos no tenías Marcantes entre paréntesis Y no estoy diciendo Hagamos bullying ¿Verdad? Si vos no tenías Marcantes en esa época A mí nadie me quiere ¿Verdad? ¿Por qué no me ponen Marcantes? Hasta los profesores Nos llamaban algunas veces Si no era muy grotesco Nos llamaban por nuestros Apodos o Marcantes Así era antes ¿Verdad? Pero yo no quería Tener ese Marcante Ese El enano El más petiso Y los hombres Pues tienen Las mujeres no tienen Problemas en ese sentido ¿Verdad? Ellas son Barbie Son perfume francés Mientras más chiquitos Más caros ¿Qué sé yo? Todas las cosas así Del frasquito ¿Verdad? Pero bueno Los hombres no Hasta que llegó después Un compañero Me acuerdo bien Yo entraba en una escuela Uruguaya Y entró Un compañero Un uruguayo Y ese era más bajo Que nosotros dos Y ahí yo ya pasé Al tercer lugar Ya de la fila Pasé al anonimato Al anonimato Pero un anonimato Que a mí me hacía bien ¿Verdad? Pero era porque Yo no comprendía Las cosas que estoy Predicando hoy Me comparaba con los otros Que eran más grandes Que tenían más físico Y de repente Hasta querías Autodemostrar Que igual nomás Aunque estabas En un recipiente pequeño Podías ser agresivo Y toda una cuestión Que no se nos canalizó En el sentido Mi hijo Sos para la gloria Del Señor Mi hija Sos para la gloria Del Señor Y tenés cualidades Y atributos únicos En él Recuerden por favor Ese pasaje En Juan capítulo 9 Donde había un hombre Que había nacido Desde su concepción En el vientre Así como leíamos En el Salmo Ciego Y vos decís ¿Qué le puede glorificar Esto a Dios? Decirle al que está A tu lado Dios tiene un propósito En todo lo que pasa Aunque no lo puedas entender Él se va A glorificar Pero hay cosas Que si nosotros Las vamos a poder Comprender Y que él Nos permite Comprender En la persona De su hijo Nuestro Señor Jesús El cual Cuando sus discípulos Quisieron poner La lupa O la linterna Así de la palabra En aquel tiempo De la ley Y los profetas Porque solamente Existía el antiguo Testamento Y decían Señor ¿Por qué nació Este ciego? Pecó Es un pecado De él ¿Verdad? Porque ellos Entraban en controversia Ahora un pecado De los padres Por lo cual Él tenía Que estar En esta condición Todo era así Tipo una causa Un efecto Si vos sos pobre Sos un maldito Si sos rico Sos un bendito Pero sin embargo Vemos un rico Que estaba En el Seol Bajo En el lugar De tormento Y un tipo Que tenía Sus llagas Lameas por los perros Estaba en el seno De Abraham Hermanos ¿Cómo juzgamos Estas cosas? ¿Y saben qué Dijo el Señor En el contexto Del ciego En Juan capítulo 9? Ni lo uno Ni lo otro Primer punto No te pongas Como juez No le quieras Defender a Dios Porque hay gente Que nace sin brazos Sin piernas Con síndrome de Down Mil situaciones Porque vas a meter La pata La respuesta bíblica Es Para que la gloria De Dios Se manifieste en Él Que a pesar De una limitación De una situación Por supuesto Que Dios trajo Señal por medio De su Hijo Para que podamos Identificarlo Como el Salvador Como el Mesías Y aquel había cobrado La posibilidad De tener vista Pero ¿Saben cuál Es la parte Más gloriosa? La parte Más gloriosa No es que Él haya podido Ver físicamente La parte Más gloriosa Es que Él es llevado Para ser interrogado Delante de las autoridades Porque la gente Ya sabía Que Jesucristo Estaba moviendo Toda la estantería De la religiosidad Y ellos Lo trajeron Para interrogarlo Lo trajeron A sus padres Sus padres Ni siquiera Querían hablar Porque le decían Él ya es mayor De edad Pregúntenle a él Él puede hablar Por sí mismo Porque sabían Que podía haber Alguna represalia Porque las autoridades Religiosas No respaldaban La figura De Jesús No decían Este viene De Dios Y lo interrogan Una y otra vez Y en un momento dado Él le dice Gente Yo lo Único que sé Lo único que sé Es que nací Ciego Y ahora veo Y lo más Y lo más Hablando Hablando de un contexto Hablando de un contexto Que Dios No tiene relación Con la gente Que nos entrega A Él Que su corazón No está rendido A su Gloria Repito Rendido A su Gloria A este le tomó Muchos años De ceguera No le interesó Que le echen Y cuando se encontró Con Jesús Lo adoró Adoró Aquel Que pueda ser De nuestras situaciones Más difíciles De las condiciones Más Desventajosas De nuestros momentos De mayor dolor O esclavitud De ellos Puede ser Una manifestación De la gloria De Dios Ese es Jesús Ese es el que quiere Tocar tu vida El que nos invita Hermanos Les leo lo que dice Aquí Génesis 1 26 al 27 Al 28 Bueno voy a leer Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre Génesis capítulo 1 A nuestra imagen Conforme A nuestra semejanza Atiendan Y continúa Primero creación Después propósito Señoré En los peces del mar En las aves De los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastre Sobre la tierra Y creó Dios Al hombre Al hombre A imagen A su imagen A imagen De Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Tanto el hombre Como la mujer Están hechos A imagen de Dios Según lo que leemos Ahí en Génesis 1 27 Dios creó A los seres humanos Con la intención De que vivieran Atiendan bien Como una analogía Podemos decir Como una comparación Como una línea paralela Una analogía creada De él Repito Como un espejo Para que se lo pueda ver A él ¿Vieron las analogías Que hay en las sagradas escrituras? Lo que a mí me gusta mucho Para usar en la mesa Es la consejería Para establecer los roles Para invitar al hombre Y también a la mujer A que vivan Como Dios manda A que se tenga que vivir En la unión conyugal Y la analogía es Cristo La iglesia Esposo La esposa Así también Dios Está haciendo Una analogía Creada de él Para su propia gloria Dios no creó A los seres humanos Por una necesidad Interior Podemos leer aquí Les leo rápidamente Lo que dice Hechos capítulo 17 Versículos 24 y 25 El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Siendo Señor del cielo Y de la tierra No habita en templos Hechos por manos humanas Como las religiones falsas Pretenden que solamente En ese edificio Puede haber Una administración Una exposición De algún ritual Que tenga algún valor espiritual No, no, no Hermanos Dios no necesita Que nosotros le edifiquemos Si hacemos esto Es porque necesitamos Estar en un lugar Pero todo lo que es Una figura De un salón de reunión Tiene que representar Tu vida Y tu corazón Porque si acá Estamos gente Reunidas Por más que tengamos Versículos escritos Por todas las paredes Pero estamos acá Reunidas personas Que sus corazones No le pertenecen No le pertenecen A Dios Recordemos Digo bien Lo que dijo El ciego Dios no tiene parte Con los pecadores Continúa diciendo Ni él es honrado Por manos de hombres Como si Dios Necesitase de algo Pues él es Quien da A todos Vida Y aliento Y él es el que da Todas las cosas Decirle al que está A tu lado Todo lo que tenés Y no te estoy diciendo Solamente tus posesiones Decirle Tu latido Tus ojitos Tus manos No salen por tu mano A tu papá Todo te lo dio Dios Y decirle ¿Y sabes para qué te lo dio? Para su gloria Eso es imagen de él Representante Espejo Donde la gente Tiene que observar El rostro De Cristo Yo sé que Glorificar de esa manera En nosotros Fundamentalmente Hermanos Para que Él Pudiera glorificarse En ellos Cuando ellos Se deleitaran En él Y reflejaran En ese deleite El carácter Divino En esto Dios Manifiesta Su gloria En que vos Manifiestes El carácter De Dios Fuimos creados Vuelvo a decir Principalmente Para relacionarnos Con nuestro creador Y de esa manera Encontrar Ese gozo Esa gloria Que solamente Podemos experimentarla En él Hay gente Que viene aquí A la iglesia Que puede estar Mucho tiempo En la iglesia Pero de repente Cuando se va A algún evento Festivo O Algunas de estas condiciones Que de repente Tal vez En sí No se han pecado Una festividad Una comida No sé hermanos Algunas cuestiones Que están ahí Que hacen que La vida De los hombres Tengan como Un descanso Como un espacio De placer ¿Verdad? La gente Déjame Este es mi hobby Lo que fuese Hay gente Que se encuentra Más pleno Que está Y hermanos Yo Me hago también Parte de este equipo Soy humano Yo lucho con esto Hay momentos Donde de repente Coincide un evento Espiritual O sea Que vos vas a estar En la presencia De Dios Vas a ser enseñado La palabra de Dios Vas a reunirte Con gente Que va a invocar El nombre del Señor Esperando que él Esté en medio De esa reunión Con manifestaciones Que nos hagan Cada día Más parecidos A él Para que él Se glorifique Nosotros Y ponemos En primer lugar Esas actividades Terrenales Y buscamos Ser felices En ellas ¿Saben por qué Pecó David? Natán le dice La gente dice ¿Cuál fue el pecado De David? Que se causó Con Bebsabé No, no, no No es eso Primero fue La negligencia Porque en el tiempo Que los reyes Tenían que estar En la guerra Él se paseaba En la terraza De su palacio Él no estaba Haciendo lo que Tenía que hacer Recuerden Lo que nosotros Hacemos es Para la Gloria de Dios Vos sos Para la gloria De Dios Y no estar Glorificándole a Dios Aun que estés En la iglesia Es estar Fuera de tu propósito ¿Saben cuál fue El pecado De David? ¿Quién sabe? ¿Alguien quiere saber? Ahí Gracias Rubén Si no Iba a tener que pasar A la otra parte Estoy hinchando Natán le dice Por cuánto Le tuviste En poco al Señor Tengo vergüenza De estar parado acá No puedo ocultarles Me voy a engañar A mí mismo Y voy a estar Desnudo Delante de Él Él es real Intento no ofenderlo ¿Saben cuándo lo ofendemos? Cuando vivimos En nuestra carne Porque cuando estamos En esas cosas Que no nos acercan a Dios Es porque estamos En nuestra humanidad Y los deseos De nuestra carne Son enemistad Contra Dios Automáticamente Nosotros podemos preferir Cualquier basura Aunque puedan ser buenas Como dice Pablo Todo mi pasado Yo era irreprensible Ante la ley Tenía una ciudadanía Era de la secta De los fariseos Todo lo que vos quieras Pero todo eso Es basura En comparación A estar con Cristo Y en ese contexto De estar con Cristo De vivir para glorificarlo Él pasaba necesidades ¿Qué es este libro? ¿A dónde nos invita a ir? Que no estamos entendiendo ¿Qué está enseñando acá Dios? Que no podemos Abrazar A mí me intriga A mí me intriga Peleo conmigo Todos los días Porque me golpea Una y otra vez En mi entendimiento ¿Cómo puedo querer Golosinas? Hasta suena Es como ridículo Dando ese ejemplo Porque la golosina En sí no tiene Ni siquiera Un atributo Para decir Que es pecaminoso ¿Verdad? Pero no te alimenta ¿Verdad que no te alimenta? Te sacas caries Hermano No vas a ser Un gran deportista Comiendo caramelos Y chupetines ¿Cómo pretendemos Tener una vida Que le glorifique a Dios Y vivir Vivir alejado De lo que Dios Dice que Él es De los alineamientos Que su palabra establece Para aquellos Que han oído su voz Fuimos creados Principalmente Para relacionarnos Con Él Con nuestro Creador Y así encontrar Ese gozo Que solamente Él puede darnos Yo ya di Muchas veces Este ejemplo De Juan Buñan El que escribió El progreso Del peregrino Un libro Que fue bestseller Muchos años Hasta que apareció Harry Potter ¿En serio? Y Él lo escribió En la cárcel Hermanos Si es que De repente No tienen así Tantos hábitos De lectura En primer lugar Rompes eso Pero si por ahí Me cuesta leer Porque es un libro Bastante largo Ven un poco La película En Youtube Te recomiendo Que ayunes Antes que lo hagas Si no No vas a entender Que ores Y que le pides Al Señor Que te hable Él mientras estaba Privado de su libertad Escribió esto Ese libro ¿Verdad? Como dice su título O nombre Cómo va Progresando La vida Del creyente Y peregrino Dice porque Pablo Enseñó Diciendo Nosotros somos Peregrinos No pertenecemos A este mundo Nuestro reino No es de aquí De la tierra ¿Y por qué Le nombro a Juan Buniam? Porque él tenía Una hija Cieguita Y él estaba Privado de su libertad Por predicar a Jesús Y su hija Tenía que mendigar Para comer pan Y la Biblia dice No he visto justo Desamparado Ni a su descendencia Que mendigue pan Si vos mirás Ahí desde lejos Miran vos El predicador Su hija Ciega Y mendigando Falso predicador Muchos van a decir así Porque hoy la gente Le quiere medir al predicador Por la ropa que viste Por la casa que tiene Por el auto que maneja ¿Cómo pudimos haber caído Tan bajos? ¿Qué nos pasó? Comimos de más Y el reino de Dios No consiste en comida Ni bebida Y cuando digo Comimos de más Nos enfocamos En nuestros placeres Y no en darle gloria Al Señor Y la situación De Juan Buniam Nos parece algo Inalcanzable Porque dicen cosas Estoy haciendo Ironía ¿verdad? Porque no Dios no te va a ofrecer Algo que no lo puedas tomar Pero no te va a decir Ser santo Si no está En tu capacidad Tomar decisiones Que te santifiquen Pero Juan Buniam Dijo Vuelvo a repetir Como una locura Para este tiempo Para la gente Que vive Más preocupado En darse gusto En llenarse su vientre En estar más En el egocentrismo Que en la misericordia Él dijo No sé qué pedir Estoy parafraseando Así la biografía De Juan Buniam ¿verdad? No sé qué pedir Estoy en estrecho Porque lo único Que tengo que hacer Es negar a mi Señor Para ir a abrazar A mi cieguita Para que no esté Mendigando pan Yo cuando leí eso Hermano A mí me conmovió Porque yo soy papá Y me puse nomás así Que de repente Mi hija Estén en esa condición Incapacitada De poder valerse Para poder comer dignamente Y tiene que estar Extendiendo la mano Para que cualquier persona Entre esa gente Que ni cree en Dios Un impío Le ponga una moneda Que se apiade de ella Para que pueda llevar Un pan en su boca No vamos a entender Existió con esa gente Hermano Ahora vamos a verla En YouTube No sé qué pedir Porque a medida Que estoy aquí Diciendo No voy a dejar De predicar al Señor Aunque quiero ir Junto a mi hija Lo primero que voy a hacer Si me liberan Es ir junto a mi hija No sé qué pedir Porque cuando digo No voy a dejar De hablar de su gloria Él me sostiene En medio de este Inexplicable dolor Es Entro en confusión Hermano Bueno Dios dice que no es Dios De confusión ¿Qué me pasa cuando digo Entro en confusión Hermano Demasiado vivo Para mí Demasiado ya estoy Abrazado a lo que A mí me gusta Tengo que aprender A abrazar Lo que al Señor Le gusta Yo estoy sentado Contigo ahí Aunque me toca Ser el predicador En esta noche Cuando las personas Están sumamente Satisfechas en Dios Es cuando Dios Recibe el honor Que Él merece Un tipo privado De su libertad Perseguido Por el sistema religioso De aquel entonces Escribiendo un libro Que hasta ahora Se sigue nombrando Al otro lado Del océano Atlántico Solo Dios puede conseguir Eso en la vida De las personas Isaías dice De esta manera Todos los llamados De mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Dice el Señor Yo los hice Isaías 43 7 Leo lo que Pablo Escribe en relación A esto en Efesios 1 Versículos 11 y 12 En Él Asimismo Tuvimos herencia En Cristo Habiendo sido Predestinados Entienden que hay Un diseño Hay un plan Establecido de antemano Conforme al propósito Del que hace Del que hace Todas las cosas Según el designio De su voluntad Versículo 12 Efesios 1 Dice A fin de que seamos Para alabanza De su gloria Nosotros los que Primeramente Esperábamos en Cristo ¿En quién estás esperando Para ser feliz? ¿En quién estás esperando Para ser pleno? ¿En quién estás esperando Para ser próspero? ¿Estás esperando En tu cónyuge Para ser feliz? Puedes esperar Toda la vida ¿Estás esperando En tu título Universitario En una condición Social No sé Para ser pleno? ¿Estás esperando En el dinero Para llamarte próspero? Ninguna de esas cosas Pueden ser calificadas Como gloria de Dios Jesús dijo ¿Cuán difícil es Para los ricos Entrar en el reino De los cielos? Todos queremos ser ricos Estoy parafraseando El contexto ¿Verdad? Vuelvo a decir En el antiguo testamento En la antigüedad El próspero Abraham te enriqueceré Te enriqueceré Tendrás muchas tierras Muchas posesiones El próspero Económicamente Ese era El bendecido Y ellos dicen En el contexto Cuando Jesús Habla aquella palabra Va a ser más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja Que un rico Entre en el reino De los cielos Y ellos le dicen Señor Todos queremos ser ricos ¿Quién pico Se va a salvar Así? Y yo te digo Es parte de tu Señor Lo que para el hombre Es imposible Para Dios No lo es Y él aclaró Diciendo Gente El problema No está en la riqueza El problema está En los que confían En la riqueza En los que piensan Que la riqueza Es la gloria Del ser humano Ese es el problema Ese es el problema Pablo lo dijo En otras palabras Por la inspiración Del Señor Raíz de todos los males Es Es El amor al dinero No dice la Biblia El dinero El Señor dice Ganen amigos A través de las riquezas Injustas ¿Qué quiere decir? Si vas a robar un banco Para salir a festejar Con tus amigos No está diciendo eso Hay gente que se rompe La espalda Y gana 80 mil guaraníes Y hay personas Que están sentados así Y vos podés decir ¿Cómo se esforzó aquel? Y que solamente viene Y entre comillas Lo de solamente Porque hay muchas formas Que podemos evaluar esto Pero está en su computadora Toma una persona Toma otra persona Que tiene la capacidad De hacer un otro oficio Estas otras dos personas Toman gente Que están a su cargo Para estar en una empresa Y factura ahí Sentado en su escritorio Sin echar una gota De sudor Miles de dólares Y el otro Se rompió la espalda Tiene la mano encallecida Tiene la columna desviada Tiene sus hijos Otra vez Pensando en necesidad No estoy queriendo No estoy queriendo cambiar El sistema Estoy diciendo Lo que te toca Tener En tus manos Es Para la gloria De tu Dios Eso estoy queriendo decir No estoy queriendo decir Vamos a luchar Los pobres Contra los ricos Porque eso es lo que hacen Toda esta ideología Perversa Que levanta al hombre Contra al hombre No estoy diciendo Que nos vamos a callar Ante las injusticias También No me puedo ir Muchos por esa rama Pero la predicación Del evangelio Es para ricos Y pobres Es para sabios Y para gente Con poca letra Es para el colorado Para el liberal Para el capitalista Y el comunista Para toda lengua Toda tribu Y toda nación Que fueron creados Hombres y mujeres Para la gloria De su Hacedor No importa el lugar Donde te encuentres Cuando él te visita Con su palabra Lo que tenés que hacer Es no endurecer Tu corazón No le glorifica Al Señor El pragmatismo ¿Qué quiere decir eso? Así se hace Y qué sé yo No está con nada malo Tampoco de repente Vieron que tenemos luces Pero voy a hacer Esta comparación De repente En el mundo Hay muchas luces Hay muchos sonidos Hagamos así Vamos a traerle A la gente Ese pragmatismo No es Lo que le glorifica Al Señor Lo que le glorifica Al Señor Es que en medio De nuestras luces En medio De nuestra posición Artística, musical Esté la bendita Infalible Y eterna Palabra de Dios Eso es lo que le glorifica Al Señor Eso es lo que nos hace Diferentes Nosotros no vamos A competir Con los conciertos De Rolling Stone Y toda esa gente Hermanos Millones de dólares Entienden Lo que quiero decir Nosotros nos reunimos Y hacemos fiesta Para la gloria Al Señor Y cómo lo glorificamos Al Señor Cómo sabemos Que Él está En medio de nosotros Cuando invocamos El nombre de Jesús Jesús es la palabra Nos sujetamos A la Biblia Vuelvo a decir Dios no es Un Dios de confusión Cuando yo digo Qué confusión Es porque estoy en mi humanidad Básicamente ¿Qué te estoy diciendo? Busco Mi gloria Ahí caemos en confusión La confusión de Satanás Que Adán y Eva Eran la imagen de Dios Y el tipo le dice No Hay un peldaño más No existe No existe ese peldaño Nunca seremos Dios Nuestra gloria Es Reflejarlo a Él Si algo se va a gloriar El hombre Dice la Biblia Sea De haberlo conocido A su Salvador A su Creador A su Hacedor No le vamos a glorificar También al Señor Con el legalismo religioso Esa gente vive Para sí misma Como el fariseo Que estaba al frente Del templo Y decía Señor te agradezco Mirando hacia atrás Allá en el fondo Del templo Allá donde está Sentado Rubén Que no soy como Aquel publicano Yo Diezmo Oro tres veces al día Ayuno Jesús decía Ese oro para sí mismo No lo glorificamos Al Señor Con Con el ¿Cómo te voy a decir? El utilitarismo Es Esto conviene Me meto en la religión Porque esto conviene Voy a ponerlo así Es muy sutil Muy sutil Pablo no era un fornicario Pablo no era un borracho No estoy diciendo Que te emborraches Y que sea Porque la gente dice Wow que testimonio Pepe Estuviste tan perdido Hermano Para mí El más glorioso testimonio Es gente Que no tuvo que caer Tan bajo Y entiende Que tiene la capacidad De caer tan bajo Y se abraza del Señor Entendiendo Que sin haber pecado tanto Igual el potencial De error Digo está en él Y se abraza Como si fuese El peor de los pecadores Eso fue Pablo Él le perseguía A los cristianos Porque era celoso De la ley Él no le perseguía A los cristianos Porque los cristianos No enseñaban a robar Ni a fornicar Ni a ninguna De esas cosas Perversas De las cuales Pablo se jactaba Porque no las practicaba Nosotros no le glorificamos Al Señor Porque nos acercamos A Él Porque nos conviene Glorificamos al Señor Porque a pesar De que tal vez Humanamente No nos vaya bien Al caminar con Él No lo negamos Como tantos hombres Que pudiésemos dar Nombres Hermanos A mí me va bien Yo no me puedo quejar Voy a llorarlo Así comienzo a hablar De eso hermanos Porque a mí me va muy bien Yo sé el potencial De maldad que hay En mi humanidad Yo sé quién me paró aquí Yo sé a quién sirvo Pero igual Tengo tendencia A querer moverme Hacia lo que me va a beneficiar Y yo no quiero vivir así Yo quiero vivir Para la gloria de mi Dios No le va a glorificar Al Señor El antropocentrismo ¿Qué quiere decir eso? Yo no soy El centro del mundo Si yo caigo acá Ahora mismo muerto Hermano La iglesia no va a terminar Si el pastor Emilio Es llevado La iglesia no va a terminar Hermanos Los hombres No son el fundamento De la iglesia La gloria de la iglesia Es que está fundamentada En Cristo Dios hecho hombre No somos el centro Si queremos vivir Para la gloria del Señor Tenemos que quitar El centro de nuestra razón De decisiones Tenemos que quitar Nuestro corazón O nuestros deseos Dice El que quiera ganar su vida La perderá Pero el que la pierda Por causa de mí La hallará El que quiera ser mi discípulo Niéguese Hermanos No es un discurso Que te seduzca Niéguese A sí mismo Y como si no fuese suficiente Tome su cruz Es una agonía Hasta el final Te estoy diciendo Que tenés que ser un amargado ¿Acaso pico La Biblia No dice Mi hermano Mi hermana Justo estuvo predicando El pastor Emilio Ahí en Hebreos Capítulo 12 Cuidado Uno de los pecados Es pecado Es pecado Amargarte Es pecado Amargarte Es mandamiento Gozarte Gozaos en el Señor Otra vez os digo Gozaos Cuidado que no brote Ninguna raíz de amargura Que os haga tropezar De la fe De la gracia Dice hermano Y no solamente eso Y contamines a muchos No te estoy diciendo Que seas un amargado Estoy diciendo ¿Cuáles son Las motivaciones De tu corazón? ¿Por qué haces Y vivís lo que vivís? ¿Lo haces para la gloria Del Señor O lo haces para tu reino? Solamente Dios Te puede hablar eso Yo no puedo juzgar Porque yo no veo Tu corazón Pero al conocer El mío Al entender El mío Bajo la luz De la palabra Y del Espíritu Santo Yo me doy cuenta Que yo sigo En este proceso No pretendo ya Ser una persona Completa En todo lo que es Mi llamado En glorificarlo Al Señor Nosotros somos Imagen del Señor Para su gloria Reconociendo Que dependemos Completamente Para todo Dependemos de Él Todo lo que somos Y tenemos Es porque hemos Dependido de Él Una vez había Una arrogancia De un hombre Que se oró Por la comida Y dijo Que Dios Yo soy El que puse El pan Sobre Yo me fui A trabajar Pero nosotros Con una dependencia Genuina Del Señor En todo lo que somos Vivimos Y poseemos Si en verdad Nos movemos De esa manera Nuestro corazón Será llevado A una sincera Humildad Hay gente Que litiga Contra Dios En su corazón Y se quieren poner Como jueces Como alguien Que le puede Estar entrevistando Y como esos periodistas Que buscan Que tropiece El entrevistado En medio De sus preguntas Cauciosas Hermanos Pablo El Espíritu Santo Por medio De Pablo Hace esta porción Para tu corazón Romanos Capítulo 9 Versículo 20 ¿Quién te crees Hombre? ¿Quién eres tú Para que alterques Contra Dios? Dirá el vaso De barro Al que lo formó Arrancábamos El mensaje Poniéndonos De acuerdo No nos hicimos Nosotros A nosotros mismos Él nos creó Le dirá el vaso De barro Al que lo formó ¿Por qué Me hiciste Así? ¿O no tiene Potestad Del alfarero Figura de Dios En la metáfora Sobre el barro Figura tuya Para hacer De la misma masa Un vaso Para honra Y otro Para deshonra ¿Saben qué significa esto? Dios juzgará A todos los hombres Y glorificar a Dios Con tu vida ¿Saben qué representa? El Señor Manifestará Gloria En favor tuyo A mí Me cuesta dimensionar En medio de mis luchas Tengo mi victoria Obviamente Pero me cuesta dimensionar Que en un momento dado El Señor De la gloria No sé cómo va a ser No sé cómo voy a estar vestido No sé si el Señor Me va a permitir Ser un poco más alto Capaz que ahí Tengo un 80 Por lo menos Bien hecho El siervo Y que tenga un alardón En su mano El hacedor De todas las cosas Y me reciba Yo no sé Con qué lucho Pero decirle Al que está a tu lado Tu lucha Decirle por favor Es para la gloria De Dios Y el que esté firme Hasta el final Ese será salvo Nadie será aprobado Más de lo que pueda resistir Sino que el Señor Cuando permite una situación Él provee La salida La primera carta A los corintios Dice Si pues comemos O bebemos O hacemos cualquier otra cosa Todo lo que hagas Primera carta A los corintios 10.31 Todo lo que hagas Todo lo que hagas Sea Para la gloria De Dios Todo Lo que hagas Sea Para la gloria De tu Señor Santiago dice De esta manera Pero ningún hombre Puede Domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Capítulo 3 Versículo 8 Dice de esta manera Lleno de veneno mortal La boca La lengua Con ella Bendecimos a Dios Y Padre A nuestro Dios Y Padre Y con la misma boca Con la misma lengua Maldecimos al hombre ¿Cuál es el problema? Después de la coma Dice Maldecimos al que está Hecho a semejanza De Dios ¿Saben cuál es el conflicto Que se sucede En la vida Del ser humano? ¿Por qué El ser humano No puede Glorificar a Dios? ¿Saben por qué Tienen este tipo De vida Incoherente? ¿Saben por qué Dicen que es misericordia Es Libertad Y yo voy a hablar De esto Hasta que No sé Hasta que me muera Hasta que se pueda No sé cómo va a ser Debo llamarle libertad Derecho Al homicidio En el vientre De la mujer ¿Saben por qué Sucede esto? ¿Saben por qué Estas autoridades No descienden Y no ven Caso Por caso Caso Por caso Esas chicas Con los pañuelos verdes Ahí en las En las plazas Gritando Hermanos Son Son chicas decepcionadas Por sus padres Hubieron hombres Que posiblemente Las abusaron Las ultrajaron O hombres Que las abandonaron Y en el dolor De su corazón No supieron canalizar Y se manifestaron De esa manera Porque no había Luz en ellas Y movidas En la amargura De su decepción Movieron Congresos De naciones Estoy hablando Específicamente Del Congreso Argentino ¿Verdad? ¿Y saben por qué No No dijeron Gente Está bien Todas estas chicas Vamos a hacer algo Vamos a ser canas Vamos a buscar Sus padres Vamos a poner La asistencia social Le pongo Por pedir a la iglesia Que intervenga Que haya tiempo De consejería De reconciliación Busquemos Veamos como No les importa eso Ellos no van a ir al fondo ¿Saben por qué? Leamos lo que dice Juan 5 Versículo 44 ¿Cómo podéis Vosotros creer Pues recibís la gloria Los unos De los otros Y no buscáis La gloria Que viene Del Dios único Capítulo 12 De Juan Entre tanto ¿Quién ha creído ¿A quién ha creído Que haya nacido Ciego? Que haya nacido ciego Puede haber Ellos sabían Que el profeta Isaías Había anunciado El Espíritu del Señor Está sobre mí Y van a ser abiertos Los ojos de los ciegos Cegó los ojos De ellos Y endureció Su corazón Para que no vean Con los ojos Y entiendan Con el corazón Y se conviertan Y se sanen Versículo 41 Isaías dijo esto Cuando vio Su Gloria Isaías escribió Cómo iba a reaccionar La gente A la gloria De Dios No te enojes Con el violento No nos vamos A callar Lo vamos a denunciar No te enojes Con el blasfemo No nos vamos A callar Lo vamos a exhortar Pero vos y yo Éramos eso antes Tal vez no lo dijiste Pero no lo tuviste Tal vez O me equivoco Pero tal vez No le tuviste Siempre a Dios En primer lugar ¿Por qué Lo tuviste De menos David Al Señor Por eso Buscaste Donde Él No estaba En favor Tuyo Isaías Escribió esto Cuando vio la gloria Y habló Acerca del Señor Versículo 42 Con todo eso Aún Los gobernantes Muchos Dice De los gobernantes Creyeron en Jesús Pero Pero a causa De los fariseos No lo confesaban Para no ser expulsado De la sinagoga Como aquel Que había nacido En desventaja Porque amaban Porque amaban más Versículo 43 Amaban más La gloria De los hombres Que la gloria De Dios Pueden pasar Por favor Los del alabanza Jesús le dijo A Marta Y a María Las hermanas De Lázaro En el Evangelio De Juan No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios ¿Cómo tengo Que tomarlo Yo hoy? ¿Cómo hago Práctico Eso para mí? Si alguien Pregunta Si crees Tenés que ver La gloria De Dios Sosteniendo tu vida En esas áreas Donde antes Estabas esclavizado Esclavizada En el error Sosteniéndote Viviendo una victoria Aunque sos tentado No te vayan a sentir mal Porque sos tentado Eso describe Que sos humano Nomás Que sos descendiente De Adán Y que Dios Dice la verdad Pero la gloria De Dios No es solamente Que vos comprendas Que sos un pecador Porque eso Es lo primero Que Dios hace Cuando su gloria Te toca Porque el Espíritu Santo Juan 16 8 Dice Convencerá De pecado Pero la gloria De Dios Se manifiesta En que Él te convence También De juicio De justicia De justicia Porque Él Porque Él Fue sacrificado En favor Tuyo Y de juicio Por cuanto El príncipe De este mundo Que Él ciega El entendimiento De la gente Según la carta De los corintios Capítulo 4 Versículo 4 Para que no Les resplandezca La gloria De Dios La cual es El evangelio De Jesucristo La gloria De Dios Es que se haya Abierto tu entendimiento Para que puedas Comprender Y seas salvo La gloria De Dios Es que en medio De tu Confesión De Cristo En medio De tu exposición De que fuiste Rescatado De que fuiste Salvado Invites a otros A vivir la justicia Con la cual Fuiste sellado Sean tu trabajo De albañil Tu trabajo De médico Tu trabajo De ser mamá De ser papá Tu trabajo De ser hijo Si se le pudiese poner Porque hoy tenemos Un concepto De que el trabajo Es como un castigo Dios no está castigado Jesús dijo Mi padre siempre trabaja Cuando le objetaron Porque a él Hacía un milagro En el sabat Y yo hago Lo que he visto Hacer al padre En la situación Donde te toque estar Estás ahí Para la gloria De Dios Para que la gente Como un espejo Pueda ver El rostro De tu salvador El cual te abrazó Siendo vos Un vil pecador Estando Atrapado En tus delitos Y pecados Como confiesa la Biblia Y yo prefiero Sujetarme a la Biblia Cuando expongo Digo El mensaje De esperanza Al evangelio ¡Suscríbete a la Biblia! Gracias.